hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal cocteles y retos en esta ocasión les voy a preparar un rico midori martini y estos son los ingredientes tenemos el triple sec tenemos el licor de melón que es el midori y el vodka y vamos a empezar lo voy a hacer en la coctelera así es de que le voy a poner primero hielo y vamos a empezar con los licores de nuestro midori le vamos a poner una onza de nuestro triple sec que de licor de naranja le vamos a poner otra onza y nuestro vodka dos onzas va a estar un poco fuerte y si lo quieren hacer un poco más suave pues solamente le pueden bajar un poco a las medidas a su gusto y tenemos aquí todos los ingredientes en la coctelera la vamos a cerrar hay que checar que esté bien cerrada y le vamos a dar aquí tenemos nuestra copa martini y vamos a colocar aquí nuestro midori martini en total son 4 onzas y la cereza del pastel pues va a ser una cereza una cherry la vamos a poner en el fondo y como ustedes miran es bastante sencillo este coctel pero muy rico salud muchas gracias por ver el vídeo espero que les haya gustado que le den like que compartan que se suscriban y nos vemos en el siguiente hasta pronto hasta pronto y y hasta pronto hasta pronto y